¡Suscríbete! Aquí Disney The Little Mermaid Y bueno, pues viene Ariel, Sebastian y Flounder Y aquí dice Disney Y está todo el escenario así como que si fuera el agua Y luego en esta parte está como si fuera una concha Está en forma de concha ¡Está bien bonito! Me encantó este Agarré ese Y encontré esta ¡Vean! Encontré a Abe Boyle Esta es Olivia, la de Popeye Está bien padrísima Es así de peluche Y me encantó Olivia casi nunca había encontrado Una vez encontré una pero traía rota esta parte Y al último me deshice de ella Creo que la tiré porque no lo pude arreglar La compré pensando que a lo mejor la podía arreglar Pero no, definitivamente estaba muy dañada Entonces bueno, tuve que deshacerme de ella Pero ¡Vean! Ya encontré una Y está bien bonita, me encanta Es una Olivia, ahí está Es de, está sabiendo que es antigua Esta es De 1992 O esta es antigua de Burger King O estas, no sé si las daban en Burger King O las vendían en Burger King Pero sí, dice 1992 Burger King O sea, se me hizo padrísimo eso Y encontré este Que está genial Vean este juguete Este es un juguete obviamente súper antiguo No le veo la marca Entonces no estoy segura de quién lo haya hecho Sé que es antiguo, de hecho Lo busqué con la aplicación de Google Y sí es antiguo O sea, me marca como antiguo De hecho había uno igualito ahí Pero, no sé Tengo que checar Este, quién es el O sea, quién es la marca Ok, porque no La verdad no dice nada Absolutamente nada Pero el plástico está así súper duro Me encanta Me recuerda mucho Vean, se para sola inclusive Porque es este Tiene los pies gruesos Pero es como una niña Toda amarilla Y tiene sus Moldeados como sus chonguitos aquí Y tiene como unos moñitos en azul Y me gusta mucho Me recuerda mucho como a Gumby Si conocen el personaje de Gumby Me recuerda mucho a Gumby Y esta tiene un pito Está genial Es como un juguete de bebé Pero está genial Me encantó Y encontré también esta Que esta Creo que le falta la tapita de aquí Pero igual me la traje Es como una cocinita De Loving Family Y vean Esta realmente prende Como si está guisando el huevo Vean, tiene un huevo ahí Y el sartén Vean, qué padre Y vean Prende el foquito También Está súper padre Y bueno Acá trae la cafetera Está genial So, esta es como una cocinita De Loving Family Y aquí se supone Que trae como cosas Este, como de la cocina Y luego aquí unas vasijas Se supone que esta es el lavaplatos Pero pues les digo Le falta la tapita Pero pues no importa Esta es súper bonita So, me encontré esta Y me la traje Vean esto Encontré a la A la muñeca de Barbie Made to Move La basquetbolista Y todavía trae su Está súper alta Es la alta Es la alta Todavía trae su Su ropa original Dice Malipu 59 Trae sus shorts Y trae sus tenis Entonces me dio muchísimo gusto Encontrar esta Porque es la alta Yo creo que tengo yo La versión chaparrita de ella Y pues esta es la basquetbolista So, es la que está así Súper alta Y me encantó Tengo que nada más peinarla Y pues Genial So, está en perfectas condiciones Me dio muchísimo gusto Haber encontrado una Made to Move Y encontré este Que este Me parece que yo ya lo tengo Tengo que revisar Pero como es una figura de Schleich No lo quise dejar Este es el Bronzesaurus Del 2002 So, este es antiguo Y nada más que les digo Este creo que lo tengo Pero tengo que revisar Si es exactamente igual Que yo tengo o no Pero No tengo muchos dinosaurios En mi colección de Schleich Entonces pues Que padre que haya encontrado este Porque les digo que Tengo muchos animalitos Pero dinosaurios Creo que nada más tengo dos Y pues tengo que ver Si este es uno de los que tengo O no Pero está bien padre Me gusta Y encontré esta Que está súper bonita Esta es una Holly Hobby Es una muñequita Antigua Y dice aquí Que esta Nomás dice KTC HGC O sea American Greetings De 1979 So, este es del 79 Y es de la colección De Holly Hobby De las muñequitas De Holly Hobby Viene como con un pantaloncito Y con este vestidito Así Y sí Habían los libros De Holly Hobby Había el programa Y televisión Era como súper popular La Holly Hobby Que no trae sus zapatitos Pero realmente Ni siquiera sé Si lleve zapatitos Tengo que revisar Si es con zapatitos O no Porque luego Había unas que Pues así son Y encontré también Este muñequito Que es un Boyd's Bear Y estos muñequitos Este Son ositos de colección Y bueno Aquí dice De la Boyd's Bears Collection Y este es del 98 Dice de 1990 Al 98 Lo cual este Lo haría del 98 Porque pues obviamente No van a poner No va a ser del 90 Y le van a poner El 98 Entonces este Pero si es un osito De la colección Está pequeño Y este se le pueden mover Sus manitas Y así para acomodarlos Entonces esos manitos Fueron muy muy populares Y de hecho todavía Hay gente que los colecciona Entonces cuando los encuentro Si los compro Y de estos Los encontró mi sobrina De hecho Y encontró dos Vean Son dos exactamente iguales Y vienen siendo El Slinky Dog Lo voy a dar uno ahí Está bien bonito Vean Está Me encantó Que está así como que Todo metálico Se le ven todas las líneas Y todo Está muy muy bien hecho Y bueno pues les digo Le dijo mi sobrina Miren encontré dos Y así como que Pues me llevo los dos Porque están bien bonitos Entonces bueno Pues agarré Agarré esos Y vean También encontré Una Boo Una pequeña Boo Vestida con el trajecito De monstruo Como en la película Trae su basecita Y así Y esta Él dice aquí Que es del 2019 A mí me encanta La muñequita de Boo De hecho Tengo varias muñequitas De Boo ya O bueno Figuritas así Y esta no la tenía Antes cuando la vi Dije no Esa definitivamente La voy a llevar Porque esa no la tengo Creo que tengo Una vestida así O sea como es Parecida a la figura Vaya Pero creo que es Más morado de acá Y no es esta misma figura O sea es diferente Esto dice aquí Pues donde dicen Picture Monster Sink Pero pues está bonita Entonces me traje esa Y encontré Esta que es la mascota El ratón mascota De uno de los personajes De Rosita Fresita De la que está vestida De azul De hecho trae La ropita así como esa Creo que se llama Prepare Mafer Pero sí Esa es la mascota de ella Es el ratoncito Y pues está bien padre Y esta es como que Muy difícil de encontrar Entonces me hizo como que Bien raro haber encontrado este Pero pues súper padre Obviamente Son de los Ewoks A mí no me gusta Star Wars Yo sé que hay muchos Fanáticos de Star Wars Y no es que Quiera hablar más De los Star Wars En lo absoluto No se me vayan a ofender Pero a mí en lo personal No me llama la atención Star Wars Pero los Ewoks Sí Me encantan los Ewoks Porque yo me acuerdo Que cuando yo estaba pequeña Allá en los ochentas Hicieron inclusive El programa de televisión De los Ewoks O sea había la caricatura De los Ewoks Estaba súper bonita Entonces este Era de los Ewoks Donde que vivían En los árboles Y luego pues este Habían diferentes personajes Y así Entonces pues Cuando encuentro Ewoks Sí me los traigo No tengo muchos Pero pues sí Tengo unos poquitos Y ahora que encontré Esos Y yo Oh my goodness Y vean Este es de 1998 So este es antiguo Este es del 98 Y vean Es así Trae su capita Esta Entonces sí Tiene su piecito levantado Como que va en algo Porque trae como unos agujeritos Acá Pero bueno Encontré ese Y encontré este otro Y este otro Dice acá 2002 Me parece O 2007 No le alcanzo a ver muy bien Creo que 2007 So este no es antiguo Este es Este no es antiguo De hecho este Vean Si se le mueven las piernitas Se le mueven los bracitos Y este no Este es como todo moldeado Es nada más como una figura Este no se mueve nada Pero Y de hecho es el mismo personaje Los dos son el mismo personaje Pero me pareció bien padre Encontrar los dos Dije Ay mira Para mi colección Están geniales Entonces bueno Pues me los traje Y este pues les digo Trae el palito Este no trae nada Este no sé si le faltan Algunas manitos Porque trae así A lo mejor Estaba deteniendo algo Parecido a este Pero pues este no lo tenía Pero bueno No importa Igual así Me traje este Porque pues les digo Los Ewoks No son muy fáciles De encontrar los Ewoks De hecho yo O al menos yo Rara vez he encontrado Entonces tengo Tengo muy poquitos Pero en los que tengo Pues me encantan Y lo siguiente es esto Este cuando lo vi Dije yo Ay un ratón Para mi colección Y luego que voy viendo Que es un carrito Vean eso Es un ratoncito O sea Vean Tiene los dientes Y así Está bien padre Y realmente camina Ven eso Voy a poner Esta aquí Porque si no Se nos va a ir A ver Ay Creo que porque La manera en que está La mesa no quiere Y yo poniendo esto Y todo Para que no se vaya Y resulta que Ni siquiera quiere caminar Es que como que Vean Si se va bien recio Pero creo que Es por la manera En que está esto Como que las llantitas No quieren Pero bueno No es mi modo Pero camina Y se va así bien recio Bien recio O sea Es de esos que le hacen Así para atrás Y se va O sea se va Vean Pero está genial Es una ratita Así como para hacer Una broma O sea Imagínense que Que yo esté sentada Y que luego vaya pasando Alguien Y que yo mueva esto Y ya un ratón Y yo pues Me voy a morir de la risa No vean Que padrísimo Nunca había visto Una cosa así Se me hizo genial Entonces bueno Pues obviamente Que me lo traje Y lo último Que encontré Fue esta Que viene siendo Una LOL Surprise Y es esta Que es una Katrina Esta en cuanto la vi Dije yo Esa me la llevo Porque me la llevo Y vean Trae aquí una arañita Y me encantó Porque es una Katrina Les digo yo Esta era la que Yo tenía rato Que quería Y pues Ahora si que no había Contrado No había comprado Porque lo dije Capaz que ni me salga Ni me salga la que quiero Y pues que padre Que ahora le encontré No sé si ahora Si este será su vestido Creo que sí Porque es así Como mexicano Vean como de Dios de Muertos Creo que sí Déjenme saber en los comentarios Si sí o no Pero Aunque no lo fuera Pues no importa Porque está bien bonita Por lo menos Trae su ropita Pero está bien bonita Me encanta Y estaba viendo que Por debajo de su vestido Vean Acá trae una araña Y luego de este lado Trae este Como que los huesitos O sea Los huesitos De Así de esqueleto Me encantó Se me hizo genial Entonces bueno Pues ya por fin La pude conseguir Y les digo Esta Tenía rato que la quería Y pues ya por fin La pude tener Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ay no sé ni siquiera Cuál es mi favorito Pero creo Ah Qué difícil Ok Creo que la LOL Creo que la LOL Porque hace mucho Que la quería Pero también me gustó Mucho esa muñeca rara Esa muñeca amarilla Está como bien rara Pero Creo que está genial Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos